Agarra tu máscara que nos fuimos, D.O.S.E. Oye, vamos por donde la vecina. Estoy alto, está encerrado, vida bloqueado con candado. Noche amargao, amarrado, si tenia una hooka a mi lado. Quiero bailar así la tiguería por ahí como un animal. Loco que vuelva el película, esta vaina se tiene que arreglar. Biscoteca cerrada, barra cerrada, aeropuerto cerrado. Con la escuela cerrada ya no queda más nadie. Hay que levantarse, hay party por todos lados. Hay party por todos lados. Agarra tu máscara que nos fuimos. Hay party por todos lados. Hay party por todos lados. Oye, vamos por donde la vecina. Hay party, party. Hey. Hey. Quiero gozarte de mi nada. Déjame, déjame ya. Everybody get loud and get party. Hey. 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 Everybody get loud and get party. Hey. Everybody get loud and get party. Hey. 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 ¡Suscríbete al canal!